Diomar Plus, categóricamente superior, tu amigo Jorge Barnetta acompaña en esta noche caliente saludando con mucho cariño a todas las personas que el día de hoy también están de onomástico a nuestros amigos que están elaborando, a nuestros amigos del volante, fieles oyentes de esta radio, que el día de hoy comparte contigo la alegría, por supuesto estamos saludando el día de hoy con mucho cariño a la popular pollita la toya, Greta Estruja, avanza de cidra, estás en la noche caliente, a todo el barrio con su compañero, pero muy agradecido de su enamorado, de Jair, lo máximo, avanza de cidra